Comienza tu vida como alcalde en el simulador de ciudad más avanzado de Minecraft. Crea una red eléctrica, divide los terrenos en zonas y convierte tu ciudad en una bulliciosa metrópolis. O observa cómo se convierte en escombros. Pues acá andamos, ¿qué dicen? ¿Mi ciudad va a ser de las más grandes o será la que se hunda y quede como la Trantis bajo el agua? Para probar volumen de música. Se escucha bastante bien, la verdad. La hizo para creadores de streaming y videos. A ver, tiene permiso para grabar y transmitir este juego por streaming. Gracias por compartirlo con tus fans. El juego incluye música original con derechos de... Sin burbia, los desastres mayores están activados. Listo, interactúa con los ciudadanos para hablar con ellos. Por ejemplo aquí, donde marca el terreno, ¿puedo hacer eso? ¿Vale? ¿Aca? Moneda. ¿Vale? Rosas. ¿Ok? ¡Pau! ¡Oh! Muy bien, ven a verme. Pero este dio intenso. Como 20 mensajes de un solo. Muy bien, ven a verme. Muy bien, creo que cada despejar cosas es divertidísimo. No es esto porque hay algunos respiraderos térmicos naturales y podemos usarlo para generar energía en esta zona. Solo hay suficiente energía para ese terreno pequeño, pero lo que podemos hacer es construir una planta de energía sobre él. Y con esto tendremos energía para un área enorme. Ok, ¿y esto qué tengo? Así no, son el terreno. Entonces vamos allá y pondremos la planta eléctrica, ¿no? Ah, pero bueno, pero bueno, pero bueno, ¿qué? ¿Pero qué? ¡Ostras! No me acerco porque me pasa la corriente y uno no debe acercarse a esos lugares. Pero es increíble, quedó todo, todo, pero qué rápido, tío. Le puedo pegar, le puedo pegar. Puedes ver el área cubierta por la electricidad en el mapa que está en tu inventario. De hecho, este es un buen momento para recomendarte que le pongas en tu mano asignar zona de terreno. Vale, aquí, bueno, aquí frente al ayuntamiento. No, no, creo. No, no. Aquí, aquí, ¿quién puede vivir? Dice asignar zona de residencia. Aquí. No hay enero. Pero es que no les gusta vivir en plantas. Ahora tus ciudadanos necesitarán un lugar para ir de compras. Las zonas comerciales aumentan el valor de la tierra cuando están juntas. Mientras más valor tenga la tierra, más impuestos recibirás. Oh, eso sí me interesa, el dinero. Entonces aquí... Bueno, tiene que tener energía, ¿no? Y pronto deberé colocar otra planta, ¿no? Para que acá tengan energía, ¿no? Entonces... Los centros comerciales siempre están un poco alejados. Puedo ponerlo por aquí. Vale. Muy bien. Pero que, ¿por qué no vienes tú? ¿Que te puedes transportar de una vez? Hablemos. La tercera opción es la zona industrial. Esta es una zona más compleja porque genera la mayor cantidad de dinero. Te recomiendo colocarla lo más lejos posible de las otras zonas. Estos terrenos son caros y generan mucho contaminación. Bueno. Ah, ah. No quieren nada. No quieren estar cerca de una planta eléctrica. No quieren estar cerca de nada. Pero ¿para qué se mudan aquí entonces? No entiendo. Lo van a pagar impuestos. Y el dinero es lo que me gusta. Vale. La pongo aquí. ¿Aquí? ¡Pau! Aquí estamos. ¡Lo lograste! Ya, bueno. Ya colocaste tus primeras zonas. Lo único que te falta es elegir la velocidad del juego. También puedes hacerlo desde tu barra visible. Te recomiendo empezar despacio y ver cómo funcionan las cosas. A mi manera. Vamos a mi manera. Mira. Eh... ¿Esto? Configuración de velocidad. Entonces. Vamos. Velocidad de llamo. Vamos ahí. Intermedio. ¿Vale? Terminaste el tutorial. ¿Vale? Ese era el tutorial. Pues. Bastante fácil. La verdad. Pasas por aquí. Puedo seguir poniendo casas. ¿No? Pero bueno. ¿Y por qué ponen lava? ¿Vale? Pero estos tipos trabajan día y noche. ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Y la zona industrial que se hace? ¿Y si pongo otra zona industrial? ¿Aquí? No tengo suficiente dinero. ¿Aquí? Ay, Dios. ¿Y cómo? ¿Y cómo me pagan? ¿Vale? El... ¡Ostras! La calle. ¿Y qué se ha mudado un vecino? ¡Ostras! Pero mira, pero mira, pero mira. Es que soy el mejor alcalde. La verdad. Es que soy increíble. La verdad. Como alcalde debería yo ganar mucho dinero. ¿Y por qué no me...? Ingresos. 17.000. Y me quedan 52.000. ¿Población? ¡Ostras! Es que se muda la gente. Que hay mucha gente. ¡Ostras! Que de verdad. ¿Ya viste? El día de pago. ¿El día de pago? ¿Asesor? ¿Quién es el asesor? El día de pago es al final del mes. Dinero, mucho dinero. ¡Ostras! Es que soy... Inca. ¿Y dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero? Tú te lo estás llevando todo, ¿verdad? Te has llevado todo mi dinero. Dime la verdad. Sigo teniendo la misma. Pero es que esta gente no para, tío. ¡Oh! Mira, son minis. Sí, sí, sí. Yo también estoy muy contento, la verdad. Soy un alcal... ¿No tienes casa? Es que la gente está feliz. La gente está feliz porque están muy contentos conmigo, la verdad. ¿Quién no? ¿El mejor alcalde? Mira que una... Oh, pero bueno. Una estación de gasolina y todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Chico? ¿El club? ¿Esto para qué es? Entonces, puedo poner... ¿Puedo poner... ¿Otra zona industrial? No. ¿Otro? Porque el vecindario está creciendo y puedo poner aquí otro lo que es un market, ¿no? ¿Aquí? Bueno. Y eso me va a dar más dinero. Mira cómo crece la ciudad. Esto es increíble. Hola, niño, de nuevo. ¿Están contentos? Yo también estoy muy contento porque me va a dar mucho dinero por ustedes vivir aquí, la verdad. Todo el mundo para su casa, eso, órale. Todo el mundo para su casa. ¿Y aquí? Entonces, puedo venir por acá y poner otra planta, pero... Mis ingresos, que son 29.000. ¿Me los pagan al día siguiente, no? ¿Cómo es la cosa? ¿Qué pasa, niño? Te pongo un parque. Vamos a hacerles un parques a los niños. Ya es el parque para los niños. Mira, ven, niño, para que puedas jugar con nosotros. Creo que es este parque. ¿Qué carajo? ¿Esto es un parque? ¿Esto es una mina, pero quiere ponerlos a trabajar? Una zona industrial por acá, ¿no? ¿Qué está? ¿O la grande? La agrandamos, ¿no? ¿Qué pasa, niño? ¿Qué quieres? ¿No vayas por allá? Vale, están contentos. ¡No, que no entras aquí! ¡Que va a haber construcción aquí! ¡Quítate, quítate! ¡Ven, ven, ven! ¡Niño! ¡Ven! ¡Niño! Creo que eso no es zona de niños, cabezón. Madre mía, voy a ser el alcalde más funado de todo este pueblo. No me lo creo. ¡Niño! ¡No me lo creo! ¡A la madre! No me lo creo. Aquí acabó mi día de alcalde. Es que no, que no, que ha muerto un niño. No, que va, que es esto. Es muy real. Siempre pasa así. Cuando hay construcciones, se muere alguien o un chalán o un niño. Pero, ¿por qué pasa esto, tío? Me voy, me voy. Me salgo. Ha sido... Espero que les haya gustado. Adiós. Adiós.